Música ¿Qué es lo que escuchaste? ¡Muchas cosas! Ya, pendejo, no me grites, pendejo de mierda, no me grites ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¡Muchas cosas! ¿Qué escuchaste, bocho de mierda? Te callás la boca, ¿entendés? No hables nada, ¿eh? ¿Qué te parece si empezamos a secuestrar gente? ¿A secuestrar gente? ¿Qué es? Fanny, escuchame, ¿agarró viaje? Sí, agarró viaje, está súper entusiasmada Perfecto, escuchá, seguimos con el plan como habíamos quedado, ¿verdad? Claro, con hecho Bueno, dale, nos vemos Hasta luego, que pases bien Bueno, la cosa es así No te podés meter con Washington, ¿entendés? Washington es de poca pulga, ¿está? Te va a matar Si le seguís retrucando Y seguís enfrentando a él Te va a cagar a palo ¿Entendés, guacho? Música 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 ¡Gracias!